buenas tardes queridos alumnos que tal como están espero que se encuentren muy bien esta semana vamos a trabajar en la week 13 week 13 como siempre ponemos la fecha today is monday may 9 2022 estamos en la clase de english vamos a ver la unit 4 la unidad 4 el tema de esta unidad hoy en nueva unidad el tema es el son seo el son seo está en venta el content vamos a ver los números de nombres from one thousand to a million ok a million acuérdense que ustedes ya en el séptimo verá vimos los números en octavo también me parece así que hoy ya ya del 1 al 100 y resto ya podemos verá ya los podemos y ahora vamos a ver de mil en adelante ok los indicadores discriminates numbers from one thousand up to one million from recordings and other and other oral inputs ok ya saben los números verdad del 1 a 1 millón ok luego vamos en la production dice identificación de números de mil a un millón resolución de operaciones matemáticas básicas escritas en inglés sobre el número del 1 al 1 al 1 millón y identificación de números del 1 al 1 millón en un texto estadístico verdad ok vamos a empezar con el número 1 1.1 activation ok dice en tu cuaderno copia los siguientes números para luego escribirlos para luego escribirles en inglés para ayudarles un poco ahí yo ya les ayudé con algunos para ok vamos a ver el 0 23 acordémonos para 89 112 589 a luego tenemos aquí 1332 47 340 47 340 643 668 411 790 90 90 200 luego tenemos 914 000 819 1 1 millón 3 100 370 2 4 thousands 72 644 101 y tenemos acá perdón aquí discúlpenme me equivocado le vamos a por favor discúlpenme aquí sería por permítame que no le puedo acá añadir aquí sería por milión perdón 4 milión perdón 4 milión 8 800 15,000 213 repito aquí sería por milión no hay 1 milión sino que aquí es por milión y 100 15,000 213 ok ahora vamos a ver lo siguiente en el cuaderno dice a la siguiente operación de matemáticas más operations escribe el resultado en números y cómo se lee la operación en inglés utiliza la tabla de new vocabulary para escribir su resultado no olvides que de ver el ejemplo para tener una mejor marquilla verdad acá tenemos la tabla de new vocabulary que es lo más símbolo tenemos plus minus times de by the by the by equals igual que en español el signo más menos multiplicado por dividido por igual ok entonces vamos a hacer lo siguiente tenemos la math operation la mala la operación matemática aquí vamos a poner el resultado que obtenemos de esta operación y luego vamos a escribir cómo se lee el cómo se lee el resultado verdad pero cómo se lee toda la operación por ejemplo en este caso tenemos 343 a times para times acuérdense que es multiplicado por 23 luego tenemos el signo igual verdad equals igual a 7000 7000 que es este 889 ok entonces acá vamos a escribir toda la operación verdad lo único que falta aquí escribir es el signo más perdón el signo igual pero acá ponemos la respuesta de la operación ok veamos este otro ejemplo dice 1050 divided by 30 equals 35 ok entonces 1050 dividido por 30 no da igual o igual a 35 ok entonces aquí escribo aquí se escribe toda la operación en letras así es que por favor pongamos en práctica los números verdad 893 más 649 que resultados me va a dar o igual a tanto verdad y usted va a escribir después acá en toda la operación en letras ok 3478 menos 1579 145 times 19 equals tanto para 3478 a minus 1579 equals tanto verdad ok así es que espero que no tengan problemas con esas operaciones y en su escritura de los números y los símbolos símbolos matemáticos ok vamos al practice dice analiza la tabla presentada sobre la inmigración de los diferentes países a canadá o en canadá lee las preguntas y contéstalas en inglés recuerde escribir los números en letras no olvides seguir el ejemplo recorta y pega la tabla en tu cuaderno ok por ejemplo vamos aquí está la primera pregunta jamen y reméditos a del fantástico está en pakistán para vamos a ver la tabla y vemos aquí que aquí está el número de pakistán el país y la la inmigración es 8410 entonces vamos a escribir aquí la respuesta, there are, porque nos pregunta cuántos inmigrantes hay de Pakistán, entonces vamos a dar la respuesta, hay 8,410, entonces lo vamos a decir en inglés, there are 8,410, así es que tenemos que leer bien el país, verá, el país y el número de habitantes, de inmigrantes que están en Canadá, entonces eso es lo que nos pregunta aquí, verá, por ejemplo, how many immigrants are there from Brazil, how many immigrants are there from China, how many immigrants are there from Pakistan, ah, perdón, esta ya está ahí incluida, ok, how many immigrants are there from India, how many immigrants are there from Nigeria, how many immigrants are there from Afghanistan, how many immigrants are there from the United States, how many immigrants are there from Iran, and how many immigrants are there from France, ok, así es que contestamos, perdón, disculpen aquí, cambiemos por favor, Pakistán por Philippines, Philippines, verdad, cambiemos por favor, repito, Pakistán for Philippines, entonces va a ser la pregunta, how many immigrants are there from Philippines, por favor, no se le vaya a olvidar, verdad, muy bien, así es que eso es todo, verdad, hoy la guía está súper fácil, está cortita, así es que espero que todos entreguemos a tiempo, verdad, ok, al final, por favor, hagamos la auto evaluación, no se le vaya a olvidar, verdad, y eso es todo por hoy, que pasen una feliz semana, cuídense mucho, bye, bye.